ok hola cómo están bueno en el día de hoy les voy a hacer un tutorial de cómo pueden hacer que sus hats suenen un poco más dinámicos en este caso nos vamos a enfocar es como en el género del techno pero igual estos principios aplican para cualquier género verdad pero bueno como siempre antes de comenzar el vídeo si son nuevos acá recuerden suscribirse al canal recuerden porfa seguirme en instagram también en twitter en todo lado entonces no siendo más vamos a empezar como pueden ver tengo varios canales ya creados en este proyecto tengo un loop de un kick que saque por ahí nada raro y cree otros clips y canales midi para los sonidos que va a utilizar en cada canal agregué un drum rack con un sample la mayoría de los samples son samples de una 909 que es lo más común que se utiliza en música electrónica y es como la manera más fácil pues también de poderles explicar entonces tengo tres canales donde tengo tres close hats diferentes en el primero el segundo perdón no sé segundo tengo el tercero luego tengo un open hat que son los largos y por último tengo un ride un ride es como como una especie de platillo verdad entonces la idea es crear como un loop de hats con todos estos que ya agregue a cada canal entonces la manera más simple de hacerlos es crear un clip con command shift m por el rango de tiempo que lo quieran hacer en este caso está en dos barras y abrimos el piano roll y si apretan b en el teclado se les pone el lápiz aquí arriba aquí arriba verdad activado entonces necesitamos la rejilla en un 16 a o que en este momento ya está ahí clic derecho un 16 a o porque voy a crear todos los close hats en 16 hats por barra verdad por eso llama un 16 a o entonces con el lápiz lo único que hay que hacer es simplemente escribir arrastrando y tendríamos estos hats bueno lo mismo lo mismo aplica para el segundo canal vamos a hacer exactamente lo mismo abrimos el clip activamos el lápiz y escribimos la secuencia ok lo mismo para el tercero 16 también y escribimos la secuencia si los pongo los tres juntos son super aburridores planos y todo eso verdad entonces aquí es donde viene como la idea de hacer como todo más dinámico que todo el tiempo se sienta que está cambiando muchos utilizan sidechain el sidechain se puede usar pero en este caso nos vamos a enfocar en en maneras de ser un poco más creativos con ellos verdad entonces vamos a ponerle solo a los primeros que hicimos y la primera opción que tienen es como ven estos controles aquí abajo estos se llaman los controles de velocidad y es que tan duro se aprieta la las teclas digamos en el piano en la push en la machine lo que sea pero en este caso aplican como en parte que como volumen entonces lo mismo activando el lápiz podemos dibujar como que tanto volumen le quieren dar es ver como un dibujo de la secuencia verdad tendríamos algo así ponemos con el kick ya está digamos que por ahora vamos a dejar esos de esa manera la segunda opción que tienen es por ejemplo hacer paneos la forma antigua de hacerlo era automatizar el paneo manualmente durante toda la canción ahorita ya hay herramientas que nos ayudan a hacer eso Live tiene un plugin aquí en Audio Effects que se llama AutoPan entonces podemos por ejemplo agregar ese y simplemente lo que se hace acá es que tanto paneo esto quiere decir que tanto paneo le queremos dar hacia lado y lado verdad si lo ponemos en 100% va a panear completamente hacia un lado o completamente hacia el otro lo ven aquí en la curva que nos está mostrando Live el Rate es que tan rápido van a ser los paneos entonces para que estén al tiempo del track necesitamos cambiar acá en vez de Hertz lo cambiamos a Notas y en este caso digamos que pongamos que el cambio lo haga por ejemplo cada una barra creo que es una barra entonces la mitad de la barra se la pasa en un lado la mitad de la otra barra se la pasa en el otro lado si lo pongo en el mixer ven los cambios acá el Amount por lo general yo no lo pondría en en 100 porque es muy agresivo es un cambio de un lado al otro entonces iría más de algo como 30-40% que no se note tanto el cambio que sea algo más sutil y el último control que tenemos acá es el Shape que es la forma entonces en este momento como pueden ver está en curvas si yo le cambio el Shape ya va a ser lo que se llama un Square Wave una onda cuadrada entonces lo que va a hacer es que va a pasar inmediatamente un pano de un lado hacia el otro y lo van a ver aquí también en los velocímetros saben que no tiene esa sensación de que es algo más como se dice que es menos notable en cambio si lo paso otra vez a la forma curva se nota un poquito más disminuido el cambio de un lado al otro es mucho más sutil entonces si por ejemplo agarramos ese mismo Close Hat y le dibujamos también un control de velocidad diferente pueden hacer esto no hay una regla específica pueden hacer lo que quieran en este caso ahora lo juntamos con el otro entonces por ejemplo digamos este primer sonido no me gusta entonces simplemente lo único que tengo que hacer es ir cambiar el el sample en el drum rack y los cambios que había hecho de velocidad van a quedar exactamente iguales vamos a buscar uno diferente por ejemplo este seguro que está en el canal y lo único que tengo que hacer es reemplazarlo aquí en la parte amarilla y me va a quedar con los mismos cambios que ha tenido el otro lo escuchamos ahora junto con el otro como muy normal que yo hago con todos mis hats es que trato de removerle frecuencias bajas por si de pronto el sample los tiene entonces a todos les agrego un ecualizador y miro la onda no me está dando ninguna frecuencia baja vamos al segundo no sé si está un poquito más sucio aquí en esta parte entonces trato de remover eso siempre y la forma en que remuevo esa parte es escucho y en el momento en que el sonido empiece a cambiar auditivamente ahí es donde paro algo como por ahí es suficiente bueno tenemos estos dos listo ahora vamos al tercero aquí es donde nos vamos a poner un poco más complicados verdad la idea de esto es tratar de hacer todo con los plugins que vienen por defecto con live porque no todo el mundo tiene acceso a a BSTs que hacen este tipo de cosas entonces una forma fácil de hacerlo como hacer cambios de volumen todo el tiempo es por ejemplo sin necesidad de hacer cambios aquí en velocidad o sea este último hat lo puedo dejar tal cual como está lo único que vamos a hacer es agregarle ecualización borrar todo lo de abajo listo minimizar estas dos cosas para que puedan ver los otros plugins entonces el primero que vamos a agregar se llama utility como les dije bien incluido con live y el segundo está en max for live que se llama LFO entonces la idea aquí es que el LFO yo lo puedo mandar a que me controle cualquier otro control de otro de otro plugin de otro efecto verdad entonces la idea es que quiero que me haga digamos esta curva que está haciendo aquí abajo que me la haga en el gain que vendría siendo el volumen verdad si yo muevo acá el volumen entonces lo que queremos lograr es hacer ese movimiento del volumen pero sin necesidad de yo tener que escribirlo durante todo el track verdad entonces vamos a apretar el map y en el map lo vamos a seleccionar el gain en el utility entonces si ven aquí abajo se ven el movimiento que está haciendo verdad pero en este momento me lo está saturando porque se está yendo por encima de cero entonces si lo pongo a sonar va a sonar durísimo ojo con los oídos como ven horrible entonces lo que necesito acá hacer primero que todo es cambiar lo mismo que hicimos en el plugin anterior es cambiar lo de hertz al rate verdad y lo voy a poner digamos en un cuarto para que haga los cambios entre kick y kick todavía no lo voy a poner a sonar porque todavía el volumen está como loco entonces ya tenemos que empezar a jugar con esos dos controles que son el depth y el offset el depth es que tanto se va a mover el control verdad entonces ven que a medida que lo voy bajando los controles ya se van normalizando un poquito en esta parte y el offset es en que parte quiero que se empiece a mover verdad por ende lo quiero que se empiece a mover por debajo de cero y suba hasta más o menos cero ya van a ver la diferencia si lo apago suena mucho mejor más movido si lo pongo con el kick entonces por eso por ese lado podríamos ponerle un poquito más de depth pero como les dije ahorita no me gusta que el cambio sea tan agresivo mientras más depth le ponga más va a bajar de cero verdad más agresivo va a ser el cambio y este control de acá del face es el que nos va a decir desde dónde empieza a hacer los cambios por ejemplo en este momento están empezando como desde el kick bajan vuelven y suben al kick vuelven y bajan pero yo lo quisiera que estuviera entre los kicks perfecto lo pongo con los otros dos básicamente es eso y esto lo pueden hacer varias veces por ejemplo puedo volver a agregar otro utility al final con otro lfo más para darle una rítmica diferente o en diferentes cortes entonces agregamos otro lfo de max4life y vamos a hacer lo mismo lo vamos a mapear al gain pero en este caso el rate vamos a poner digamos en que lo haga cada dos barras lo mismo me toca bajar el depth y el offset para que no se pase de cero algo así lo ponemos solo pero lo que les dije ahora se mueve demasiado hay demasiado cambio de volumen y no quiero que sea tan agresivo sino algo más sutil y si quieren también podemos llegar al final agregarle un auto pan un rate como lo que digamos cada cuatro barras si ven acá unos cambios de paneos muy sutiles pero los está haciendo ya los mezclamos por ejemplo prefiero que se suene más fuerte ok entonces una vez ya tengo los hatch mezclados donde los niveles que los quiero los close hatch entonces ya puedo empezar con los otros por ejemplo con el open levanté los kicks preto B para dibujar una secuencia de pronto con algo diferente al final o así listo ahorita también dibujo la secuencia de los writes esto lo voy a hacer en un octavo duplico lo único que estoy haciendo es lo estoy cambiando la transposición en semitonos a donde lo quiero listo entonces ahora por ejemplo a ese write le podemos hacer algo para que suene un poquito más dinámico entonces vamos a agarrar vamos a poner en solo y vamos a agarrar el mismo LFO tool en Max for Life y en este caso a ver que podemos controlar lo voy a mapear al volumen digamos ¿verdad? es bueno le bajo al depth lo cambio aquí alguna en vez de hertz a notas vamos a ponerlo en tres octavos por ejemplo ya ven el tiempo que me ahorro en automatización sabiendo que este LFO lo hace por mi bueno y antes de que me digan que hay el LFO tool el shaper box etc yo sé que existen yo los uso también en mis producciones en este caso estamos haciendo el tutorial con lo que live incluye ¿verdad? como les dije entonces este LFO puede controlar cualquier parámetro de cualquier plugin o de cualquier sampler dentro de live entonces se pueden poner muy creativos con él digamos que acá agrego otro y digamos que este me va a controlar el transpose ¿verdad? del ride no necesariamente quiere decir que vaya a sonar bien no sé no tengo ni idea pero lo podemos intentar lo voy a mapear y voy a seleccionar el transpose entonces como ven otra vez es súper agresivo el cambio entonces le bajamos al depth y el offset se lo voy a poner para que empiece como a partir de cero más o menos o algo así y le voy a bajar más acá escuchemos a ver qué tal y el rate lo cambiamos a notas otra vez y lo ponemos más lento que haga los cambios como cada dos barras y si no les gusta lo apagan así de simple y ya pues básicamente era eso era simplemente como un tutorial como para enseñarles una forma de ser un poco más creativos con con sus hats dentro de sus producciones porque me lo preguntan mucho la verdad la verdad todo el tiempo me están preguntando que cómo pueden hacer los hats sonar de manera más dinámica y estas varias formas les mostré pero hay muchísimas más ya eso cuenta mucho la creatividad de cada uno y experimentación y todo ese cuento verdad pero ya eso es todo espero que les haya gustado recuerden como siempre si no están suscritos al canal de suscribirse si pueden compartir el video todo eso ayuda muchísimo denle like o me gusta dejen un comentario lo que sea ayuda para combatir el algoritmo de youtube recuerden seguirme en instagram también twitter en todo lado me encuentran menos en onlyfans entonces si eso era todo por hoy espero que les haya gustado el video y nada nos vemos en el próximo tutorial chao chao